Viste todo el mundo, sensato del patio, queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me paré en taxi, yo, 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 yo me paré en taxi. Ella está por un accidente, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me paré en taxi, yo, 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 yo me paré en taxi. No me importa si es casada, no la quiero vitorando, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me paré en taxi, yo, 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 yo me paré en taxi. Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi, la conocí caminando por un bar street Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye, mira a esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas dudas Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace bien, sí, hace bien Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Mucho nada más del amor Lo que quiero es eso, juro Uno como el rock and roll Oye, de la mamabunda Mamabunda, por favor Y mi cuerpo está esperando Una nueva sensación Cuando es una caña velica Y no quiero ser Un gracio me duele de guerra Deja de luchar Tengo un gran distinio y abrazaré Con mil rasos Y mi, dos, tres, 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 tres Pues si tus ojos me volvieran a ver, no olvidaría que una vez te odié. Aunque sea tarde, volvería a inventar, volvería a pensar en ti. ¡Ey! 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 Mira a esa chica! ¡Ey! 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 ¡que buenas va! ¡Ey! 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 ¡La juanquei nos ha costado! ¡Ey! 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 ¡A que hemos rezado yo! ¡Gracias!